Gracias, buenos días. El Ministerio Público pedirá la pena máxima de 30 años de prisión para la expresidenta Janine Áñez y sus exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, acusados por genocidio en los hechos luctuosos de Sencata en noviembre del 2019. El fiscal superior de la Fiscalía General, Sergio Fajardo, informó que el juicio oral comenzará el 2 de septiembre de forma virtual. Ustedes recordarán que en fecha 23 de octubre del año pasado, el señor Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lanchipa, ha informado respecto a la presentación de la acusación por el delito de genocidio en contra de la señora Áñez, Arturo Murillo y otros funcionarios por los hechos luctuosos que se han dado el 19 de noviembre de 2019 en la localidad de Sencata. Una vez anoticiados de este señalamiento, como Ministerio Público y la Comisión de Fiscales, una vez que se instale, esta audiencia va a requerir la máxima pena, toda vez de que se ha acreditado a través de la prueba documental presentada junto a la acusación, la existencia del hecho. La acusación formal se encuentra debidamente acreditada con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación como dictámenes periciales, pruebas documentales, entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas a efectivos policiales, víctimas y a funcionarios de YPFB, entre otros, dijo la autoridad.